La sangre de Don Emilio Era un 21 de marzo del año 64 Doña Luciana Aguilera, un hijo Emilio había dado Conociendo al viejo el quiso, seguro adentro a balazos Trabajador de este niño, creció al estilo ranchero Sembró al lado de su viejo, cuidó chivas en el cerro A los 14 cumplidos, decidió brincar el cerro Manuel llegó hasta Chicago, para salir adelante Se hizo un muy buen cocinero, su oficio es matar el hambre Siete hijos ya tiene el viejo, orgullosos de su padre Y un saludo para el tío Chabel, hasta Chachán City Y ahí quedó el dedico sur, quiso sí señor Nunca he entendido razones, andando en la borrachera Muy parecido en sus hechos, al gran Gavino Barrera Y tampoco estoy dejado, no lo olvido ni a cualquiera Las carreras de caballos, es el gran gusto del ticos No olvida esa mariposa, ligera del primor quiso También en los goñaderos, se le mira muy seguido Saludos a sus hermanos, para su esposa y sus hijos Un fuerte abrazo hasta el cielo, para sus padres queridos Los de la U, mis amigos, siempre han sido muy unidos De Chachán hasta Chicago, voy a mandar el corrido A Meñunqui su aguilera, el ticos pa' los amigos Pues sigue y sigue rimpando, la sangre de Don Emilio